ii de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta al dia siguiente lo menos dos horas antes de que amaneciese sentado junto á una mesa en la sala baja del bodegon con una pluma en la mano y alumbrado por la luz de una vela componia la cuenta del viajero del leviton amarillo la mujer de pie medio inclinada hácia él le seguia con la vista no hablaba una palabra habia por un lado una meditacion profunda por otro esa admiracion religiosa con que se mira nacer y desarrollarse una maravilla del espíritu humano en la casa oíase un ruido era la alondra que barria la escalera despues de un buen cuarto de hora y de haber hecho algunas raspaduras thenardier produjo la obra maestra cuenta del señor del número uno cena tres francos cuarto diez francos bujias cinco francos fuego cuatro francos servicio un franco total veintitres francos servicio estaba escrito servicio veintitres francos esclamó la mujer con un entusiasmo unido á cierta vacilacion thenardier como todos los grandes artistas no estaba contento de su obra psst dijo era el acento de castelrich redactando en el congreso de viena la cuenta de francia thenardier tienes razón bien debe eso murmuró la mujer que pensaba en la muñeca dada á cosette delante de sus hijas es justo pero es demasiado no querrá pagar thenardier se sonrió friamente y dijo pagará esta sonrisa era la espresion suprema de la conviccion y de la autoridad lo que asi se decia debia suceder infaliblemente la mujer no insistió púsose á arreglar las mesas el marido empezó á dar paseos por la sala un momento despues añadió yo sin embargo debo mil quinientos francos fue á sentarse junto á la chimenea meditando y poniendo los pies sobre las cenizas calientes aun ah continuó la mujer no olvides que hoy pongo á cosette á la puerta monstruo me come el corazón con su muñeca preferiría casarme con luis dieciocho á tenerla en casa un día más thenardier encendió su pipa y respondió entre dos bocanadas de humo entregarás al hombre esta cuenta después salió apenas habia puesto el pie fuera de la sala cuando entró el viajero thenardier volvió á aparecer al momento detrás de él y permaneció inmóvil en la puerta entreabierta visible sólo para su mujer el hombre amarillo llevaba en la mano su bastón y su paquete cómo tan pronto levantado dijo la thenardier acaso el señor nos deja y al mismo tiempo que hablaba daba vueltas á la cuenta que tenia entre los dedos haciéndola pliegues con las uñas su rostro duro presentaba una espresion que no le era habitual la de la timidez y el escrúpulo presentar semejante cuenta a un hombre que tenia tan perfectamente el aire de un pobre le parecia cosa impropia el viajero estaba pensativo y distraído respondió sí señora me voy el señor continuó ésta no tenia negocios de montfermeil no paso por aquí y nada más señora añadió qué debo la thenardier sin responder le entregó la cuenta doblada el hombre desdobló el papel y lo miró pero su atencion estaba visiblemente en otra parte señora continuó hacéis buenos negocios en montfermeil así así señor respondió la thenardier admirándose de no ver otra clase de esplosion y prosiguió con acento legiaco y lastimero ay los tiempos están muy malos y luego tenemos tan pocos señores por aquí ya lo veis toda es gente de poco mas o menos si no viniesen a veces viajeros generosos y ricos como el señor tenemos tantas cargas mirad esa chiquilla nos cuesta los ojos de la cara qué chiquilla ya sabeis cosette la alondra como la llaman en el pais ah dijo el hombre la thenardier continuó qué bestias son estos aldeanos con sus sobrenombres mas bien parece un murciélago que una alondra ya lo veis señor nosotros no pedimos limosna pero tampoco podemos darla no ganamos nada y tenemos mucho que pagar la patente los impuestos la contribución de puertas y ventanas la de céntimos adicionales ya sabeis que el gobierno pide mucho dinero y luego tengo mis hijas no necesito criar los hijos de otros el hombre replicó con una voz que se esforzaba en hacer indiferente y que sin embargo le temblaba y si os desembarazasen de ella de la cosette sí la faz rojiza y violenta de la bodegonera se iluminó con la espresión de una alegría repugnante ah señor mi buen señor tomadla buen provecho lleváosla conservadla en azúcar en trufas bebéosla coméosla y seáis bendito de la virgen santísima y de todos los santos del paraíso está dicho de veras os la lleváis me la llevo ahora ahora mismo llamadla cosette gritó la thenardier entretanto prosiguió el hombre voy a pagaros mi cuenta cuánto es echó una ojeada a la cuenta y no pudo reprimir un movimiento de sorpresa veintitrés francos miró á la bodegonera y repitió veintitrés francos habia en la pronunciación de estas dos palabras repetidas así el acento que separa la admiración del interrogante la thenardier habia tenido tiempo de prepararse al choque respondió pues con seguridad caramba sí señor veintitrés francos el viajero puso sobre la mesa cinco monedas de cinco francos id á buscar á la niña dijo en este momento thenardier se adelantó en medio de la sala y dijo el señor no debe más que veintiseis sueldos veintiseis sueldos dijo la mujer veinte sueldos por el cuarto continuó fríamente thenardier y seis sueldos por la cena en cuanto á la niña necesito hablar un poco con el señor déjanos solos la thenardier experimentó uno de esos deslumbramientos que producen los rasgos imprevistos de talento conoció que el gran actor entraba en escena no replicó una palabra y salió de la estancia apenas estuvieron solos tenardier ofreció una silla al viajero este se sentó thenardier permaneció de pie y su rostro tomó una espresión singular de bondad y de sencillez señor dijo mirad voy á deciros yo adoro á esa niña el viajero le miró fijamente qué niña tenardier continuó es cosa singular pero no puede uno remediarlo cuando se apasiona uno de una persona ya lo veis qué me importa todo ese dinero guardaos vuestras monedas de cien sueldos no quiero dar la niña a quién no queréis dar preguntó el viajero ya lo oís a vuestra pequeña cosette no queríais llevárosla pues bien hablo francamente tan cierto como sois un hombre honrado no puedo consentir en ello esa niña me haría falta como que la estoy manejando desde chica verdad es que nos cuesta dinero verdad es que tiene sus defectos y que no somos ricos y que he pagado más de cuatrocientos francos en drogas nada más que por una de sus enfermedades pero es preciso hacer algo por dios no tiene padre ni madre yo la he criado tengo pan para ella y para mí en fin yo quiero á esa niña ya comprendeis uno toma afecto á las personas yo tengo más corazón que cabeza la quiero mi mujer tiene el genio vivo pero también la quiere la tenemos como á una hija nuestra no podemos renunciar á oir su charla infantil en nuestra casa el desconocido continuaba mirándole fijamente thenardier continuó perdonad señor pero no se da un hijo así como así al primero que viene no es verdad que tengo razón además no digo que no sois rico parecéis bueno y si fuese por su dicha pero yo necesitaría saber me entendéis supongamos es una suposición que yo la dejase ir y me sacrificase quisiera saber adónde la lleváis quisiera no perderla de vista saber á casa de quién va para ir á verla de vez en cuando y que supiese que su buen padre que la ha criado velaba por ella en fin hay cosas que no son posibles yo no sé siquiera vuestro nombre si os la llevárais diría y la alondra adónde ha ido a lo menos necesitaría ver algún pedazo de papel una muestra siquiera de vuestro pasaporte el desconocido sin dejar de mirarle con esa mirada que penetra por decirlo así hasta el fondo de la conciencia le respondió con acento grave y firme señor thenardier para venir á cinco leguas de parís no se saca pasaporte si me llevo á cosette me la llevaré y nada más vos no sabréis mi nombre ni mi habitación ni dónde ha de ir á parar y mi intención es que no os vuelva á ver en su vida rompo el hilo que tiene en el pie y se va os conviene sí ó no lo mismo que los demonios y los genios conocian en ciertas señales la presencia de un dios superior comprendió thenardier que tenia que haberselas con uno mas fuerte que él esta fue como una especie de intuición comprendió esto con su prontitud clara y sagaz la víspera al mismo tiempo que bebía con los trajineros mientras fumaba mientras cantaba coplas obscenas había pasado la noche observando al viajero acechándole como un gato y estudiándole como un matemático le habia espiado á la vez por su propia cuenta por placer y por instinto espiado como si hubiese sido pagado para esto no se le habia escapado ni un gesto ni un movimiento del hombre del leviton amarillo aun antes que el desconocido manifestara tan claramente su interés por cosette thenardier lo habia adivinado habia sorprendido las profundas miradas del viejo clavadas siempre en la niña quién era este hombre por qué con tanto dinero en su bolsa llevaba un traje tan miserable preguntas que se hacia sin poder contestarlas y que le irritaban toda la noche habia estado pensando en ello no podia ser el padre de cosette seria su abuelo entonces por qué no se daba á conocer en seguida cuando uno tiene derecho hace uso de él evidentemente aquel hombre no tenia derecho sobre cosette quién era pues thenardier se perdia en suposiciones entreveia todo y no veia nada como quiera que fuese entablando conversacion con aquel hombre seguro como estaba de que habia un secreto en todo esto seguro de que el hombre estaba interesado en permanecer incógnito sentíase fuerte a la respuesta clara y firme del viajero cuando vio que el misterioso personaje era misterioso simplemente se sintió débil no se esperaba una cosa igual fué la derrota de sus conjeturas reunió sus ideas pesó todo esto en un segundo thenardier era uno de esos hombres que juzgan una situación de una ojeada calculó que era el momento de ir derecho y pronto al asunto hizo como los grandes capitanes en ese instante decisivo que sólo ellos conocen descubrió bruscamente su batería señor dijo necesito 1500 francos el viajero tomó del bolsillo de uno de los lados una cartera vieja de cuero negro la abrió y sacó de ella tres billetes de banco que puso sobre la mesa después apoyó su ancho pulgar sobre estos billetes y dijo al bodegonero haced venir a cosette mientras esto pasaba qué hacía cosette cosette al despertarse había corrido a ver su zueco halló en él la moneda de oro no era un napoleón era una de esas monedas de veinte francos muy nuevas del tiempo de la restauración en cuya efigie en la cola prusiana había reemplazado a la corona de laureles cosette quedó deslumbrada su destino empezaba a embriagarla no sabía lo que era una moneda de oro no la había visto nunca y la ocultó al momento en su bolsillo como si lo hubiese robado sin embargo conocía que aquella moneda era realmente suya adivinaba de dónde procedía el regalo pero sentía una especie de alegría llena de miedo estaba contenta estaba sobre todo estupefacta aquellas cosas tan magníficas y tan lindas no le parecían reales la muñeca le daba miedo la moneda de oro le daba miedo temblaba vagamente ante estas magnificencias sólo el desconocido no la asustaba al contrario la tranquilizaba desde la víspera al través de su admiración y en medio de su sueño pensaba en su espíritu de niña en aquel hombre que parecía viejo y pobre y tan triste y que era tan rico y tan bueno desde que le había encontrado en el bosque todo había cambiado para ella menos feliz que la más pequeña golondrina no había sabido nunca lo que es refugiarse á la sombra de una madre y bajo sus alas hacía cinco años es decir tan remotamente como podían subir sus recuerdos que la pobre niña no hacía más que temblar y estremecerse había estado siempre desnuda bajo el rudo cierzo de la desgracia ahora le parecía que estaba vestida en otro tiempo su alma tenia frío ahora sentia calor cosette no tenia ya tanto miedo á la thenardier ya no estaba sola habia uno que velaba por ella habíase puesto en seguida a trabajar como todas las mañanas aquel luis que tenia consigo en el mismo bolsillo de su delantal de donde el dia anterior se le habia caído la moneda de quince sueldos la tenia distraída no se atrevia á tocarlo pero pasaba á veces cinco minutos contemplándolo y preciso es decirlo con la lengua sacada barría la escalera y de cuando en cuando se paraba y permanecia inmóvil olvidando su escoba y el universo entero ocupada en ver brillar aquel astro en el fondo de su bolsillo en una de estas contemplaciones se llegó á ella la thenardier por orden de su marido habia ido á buscarla cosa inaudita no le dio ningun porrazo ni le dijo una sola injuria cosette dijo casi con dulzura ven ahora mismo un instante despues entraba cosette en la sala baja el desconocido tomó el paquete que habia llevado y lo desató este paquete contenia un vestidito de lana un telantal una almilla de fustan un jubon un pañuelo medias de lana zapatos un vestido completo para una niña de siete años todo de color negro hija mía dijo el hombre toma esto y ve á vestirte en seguida el dia aparecia cuando los habitantes de montfermeil que empezaban á abrir sus puertas vieron pasar por la calle de parís á un hombre vestido pobremente que llevaba de la mano á una niña vestida de luto con una muñeca de color de rosa en los brazos se dirigían por la parte del ivry eran nuestro hombre y cosette nadie conocia al hombre y como cosette no llevaba ya los harapos tampoco la conocieron muchos cosette se iba con quién lo ignoraba adónde no lo sabia todo lo que comprendia era que dejaba tras sí el bodegon de tenardier nadie habia pensado en despedirse de ella ni ella en despedirse de nadie salia de aquella casa odiando y odiada pobre ser cuyo corazón hasta entonces no habia esperimentado sino los dolores de la opresion cosette caminaba gravemente abriendo sus grandes ojos y contemplando el cielo habia puesto el luis en el bolsillo de su delantal nuevo de vez en cuando se inclinaba y le arrojaba una mirada despues miraba al buen hombre sentia una cosa como si hubiese estado cerca de dios capítulo xxiii de los miserables de victor hugo de cómo el que busca lo mejor puede hallar lo peor la thenardier segun su costumbre habia dejado que su marido hiciese lo que quisiera esperaba grandes acontecimientos luego que el hombre y cosette se hubieron ido thenardier dejó pasar un cuarto de hora largo despues la llamó aparte y le enseñó los mil quinientos francos nada mas que eso dijo la mujer era la primera vez desde su casamiento que se atrevia á criticar un acto de su marido el golpe fué certero en realidad tienes razón dijo tenardier soy un imbécil dame el sombrero dobló los tres billetes de banco se los guardó en el bolsillo y salió apresuradamente pero equivocó el camino y tomó primero á la derecha algunos vecinos de quienes se informó le hicieron reparar su error habian visto á la alondra y al hombre tomar la direccion de siguió esta indicacion marchando apresuradamente y hablando consigo mismo ese hombre es evidentemente un millonario vestido de amarillo y yo soy un animal primero he dado veinte sueldos despues cinco francos luego cincuenta francos luego mil quinientos y siempre con la misma facilidad habría dado quince mil francos pero yo le atraparé de nuevo y luego ese envoltorio de ropa preparado de antemano para la chica todo esto era singular muchos misterios habia allí y el que coge un secreto no le suelta tan fácilmente los secretos de los ricos son espunjas llenas de oro que es preciso saber esprimir todos estos pensamientos bullían en su cerebro soy un animal decia por último cuando se sale de montfermeil y se llega al recodo que hace el camino que va á livry se ve desenvolverse este camino muy lejos por la llanura al llegar allí thenardier calculó que debia ver al hombre y á la niña miró tan lejos como su vista pudo alcanzar y no vio nada se volvió á informar sin embargo perdia tiempo algunos transegúntes le dijeron que el hombre y la niña que buscaba se habian encaminado hácia los bosques por la parte de gañi apresuró pues el paso en esta direccion aun tenian delantera sobre él pero una criatura anda muy despacio y él iba de prisa y luego conocia muy bien el pais de pronto se detuvo y se dió en la frente como un hombre que ha olvidado lo esencial y que está pronto á volver atrás debia haber tomado mi fusil esclamó thenardier era una de esas naturalezas dobles que hallamos algunas veces entre nosotros sin saberlo y que desaparecen sin que se les haya conocido porque el destino no las ha mostrado mas que por un lado la suerte de muchos hombres es vivir así medio sumergidos en la sombra en una situación tranquila y llana thenardier tenia todo lo que se necesitaba para representar no digamos para ser lo que se ha convenido en llamar un comerciante honrado un buen ciudadano al mismo tiempo dadas ciertas circunstancias y viniendo ciertos sacudimientos á levantar las capas inferiores de su naturaleza tenia todo lo necesario para ser un criminal era un tendero en el cual habia algo de monstruo satanás debia acurrucarse en ciertos momentos en algun rincón del tabuco donde vivia thenardier y reflexionar ante aquella obra maestra de perversidad despues de vacilar un instante bah pensó tendrian tiempo para escapar y continuó su camino andando apresuradamente y casi con aire de certeza con la sagacidad de la zorra olfateando una bandada de perdices en efecto cuando pasó los estanques y atravesó oblicuamente el gran claro del bosque que está á la derecha de la alameda de belherne al llegar á la calle de césped que rodea casi toda la colina y que cubre la bóveda del antiguo canal de las aguas de la abadía de vio encima de un matorral un sombrero sobre el cual ya habia hecho muchas conjeturas era el sombrero del hombre la maleza era baja conoció que el hombre y cosette estaban allí sentados no se veia la niña á causa de lo pequeña que era pero se veia la cabeza de la muñeca no se engañaba el hombre se habia sentado allí para dejar descansar un poco á cosette el bodegonero tomó por detrás de la maleza y apareció bruscamente delante de los que buscaba perdonad señor dijo respirando apenas pero aquí tenéis vuestros mil quinientos francos al hablar así devolvia al viajero los tres billetes de banco el hombre alzó los ojos qué significa esto thenardier respondió respetuosamente señor esto significa que me vuelvo á quedar con cosette estremecióse cosette y se estrechó mas y mas contra el hombre este contestó mirando á thenardier fijamente en los ojos y acentuando todas las sílabas volveis á quedaros con cosette sí señor la vuelvo á tomar voy á deciros lo he pensado bien yo francamente no tengo derecho á darosla soy un hombre honrado ya lo veis esa niña no es mía es de su madre su madre me la confió y no puedo entregarla mas que á ella me diréis pero la madre ha muerto bueno en ese caso solo puedo entregar la niña á una persona que me traiga un papel firmado por la madre en el que se me mande entregar la niña á esa persona esto está claro el hombre sin responder metió la mano en el bolsillo y thenardier volvió á ver aparecer la cartera de los billetes de banco el bodegonero sintió un estremecimiento de alegría bueno dijo para sí tengámonos firmes va á corromperme antes de abrir el viajero la cartera echó una mirada á su alrededor el sitio estaba absolutamente desierto no habia un alma en el bosque ni en el valle abrió el hombre la cartera y sacó de ella no el paquete de billetes de banco que esperaba thenardier sino un simple papelito que desdobló y presentó abierto al bodegonero diciéndole teneis razón leed tomó el papel thenardier y leyó m á orillas del m de marzo de señor thenardier entregaréis á cosette al dador se os pagarán todas esas deudillas tengo el honor de enviaros mis respetos fantina conoceis esta firma continuó el hombre era en efecto la firma de fantina thenardier la reconoció no habia nada que replicar sintió dos despechos violentos el despecho de renunciar á la corrupcion que esperaba y el de verse vencido el hombre añadió podeis guardar ese papel para descargo vuestro thenardier se replegó en buen orden esta firma está bastante imitada murmuró entre dientes en fin sea después intentó un esfuerzo desesperado señor dijo está bien pues que soy la persona enviada por la madre pero es preciso pagarme todo lo que se me debe que no es poco púsose el hombre de pie y dijo quitándose al mismo tiempo con los dedos el polvo de sus raídas mangas señor en enero la madre contaba que os debía ciento veinte francos en febrero le habeis enviado una cuenta de quinientos francos á fines de febrero habeis recibido trescientos francos y otros trescientos á principios de marzo desde entonces han pasado nueve meses que á quince francos segun el precio convenido son ciento treinta y cinco francos habiais recibido cien francos de mas se os quedaban á deber por consiguiente treinta y cinco francos y por ellos os acabo de dar mil quinientos sintió entonces thenardier lo que siente el lobo en el momento en que se ve mordido y cogido en los dientes de acero del lazo quién es este diablo de hombre dijo para sí hizo lo que el lobo dio una sacudida la audacia le habia salido ya bien una vez señor fulano dijo resueltamente y dejando esta vez á un lado todo respeto me volveré á quedar con cosette ó me daréis mil escudos el viajero dijo tranquilamente ven cosette tomó á cosette de la mano izquierda y con la derecha recogió su garrote que estaba en tierra thenardier notó la enormidad del garrote y la soledad del sitio internóse el hombre en el bosque con la niña dejando al bodegonero inmóvil y sin saber qué hacer mientras se alejaban thenardier examinaba sus anchos hombros algo abovedados y sus gruesos puños después mirándose á sí mismo veia sus delgados brazos y sus manos mezquinas vamos soy verdaderamente una bestia pensó en no haber tomado mi fusil pues que iba de caza sin embargo no se dió por vencido quiero saber adónde va dijo y se puso á seguirles á cierta distancia le quedaban dos cosas en la mano una ironía el pedazo de papel firmado fantina y un consuelo los mil quinientos francos el hombre se llevaba á cosette en direccion de livry y de bondy andaba lentamente con la cabeza baja en actitud reflexiva y triste el invierno habia dejado el bosque tan despojado de hojas que thenardier á pesar de ir á bastante distancia no les perdia de vista de vez en cuando volviase el hombre y miraba si le seguian de pronto vió á thenardier y entró bruscamente con cosette en una espesura donde los dos podian ocultarse deantré dijo thenardier y redobló el paso la espesura de la maleza le habia obligado á acercarse á ellos cuando el hombre estuvo en lo mas espeso se volvió thenardier procuró ocultarse entre las ramas pero no pudo impedir que le viese el hombre éste le echó una mirada inquieta despues se encogió de hombros y continuó su camino el bodegonero se puso á seguirle así anduvieron doscientos ó trescientos pasos de pronto el hombre volvió la cara atrás y vió al bodegonero pero esta vez le miró con aire tan sombrío que thenardier juzgó inútil ir mas adelante y se volvió á su casa fin del capítulo diez capítulo once del libro tercero del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemésio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo once vuelve á aparecer el número nueve mil cuatrocientos treinta y cosette lo gana á la lotería juan valjean no habia muerto al caer al mar ó por mejor decir al arrojarse á él estaba como se ha visto sin cadena ni grillos nadó entre dos aguas hasta llegar á un buque anclado al cual habia amarrada una barca y halló medio de ocultarse en esta embarcación hasta que llegó la noche entonces se echó á nadar de nuevo y saltó á tierra á poca distancia del cabo allí como no le faltaba dinero pudo proporcionarse un traje en una taberna de las cercanías de balaguier que era á la sazon el vestuario común de los presidiarios escapados especulación lucrativa luego como todos esos fugitivos que tratan de burlar la vigilancia de la ley y la fatalidad social siguió un itinerario oscuro y tortuoso halló primero á silo en los pradeaux cerca de bosset despues se dirigió hácia el grand villard cerca de brianson en los altos alpes fuga oscura y zozobrosa por caminos de topos cuyos ramales son desconocidos despues se pudo encontrar alguna huella de su paso por el haine en el territorio de cibrié en los pirineos de hacon en el sitio llamado la granja de dumaecq junto al caserío de chevelle y por las cercanías de barriguet en bruin cantón de la chapelle así llegó á parís y le acabamos de ver en montfermeil su primer cuidado al llegar á parís fué comprar vestidos de luto para una niña de siete años y luego buscó una habitación hecho esto fué á montfermeil se recordará que ya en su primera evasión había hecho por allí ó por las inmediaciones un viaje misterioso del cual la justicia tuvo algún indicio por lo demás se le creía muerto circunstancia que espesaba en cierto modo la oscuridad que lo envolvía en parís llegó á su poder uno de los periódicos que consignaban el hecho con lo cual se sintió más tranquilo y casi en paz como si hubiese muerto realmente la noche misma del día en que sacó á cosette de las garras de los thenardier entró en parís á donde llegó á la caída de la noche con la niña por la barrera de allí subió á un coche de alquiler que le llevó hasta la esplanada del observatorio bajó pagó al cochero tomó á cosette de la mano y ambos en medio de la oscuridad de la noche por las desiertas calles inmediatas á lourcine y la glasire se dirigieron hácia el boulevard del hospital el día había sido estraño y de muchas emociones para cosette habian comido detrás de los vallados pan y queso comprados en bodegones fuera del camino habian cambiado de carruaje muchas veces y habian andado varios trozos de camino á pie no se quejaba pero estaba cansada y juan valjean advirtió en su mano que la pobre niña tiraba de él al andar entonces la tomó á cuestas cosette sin soltar á catalina colocó su cabeza sobre el hombro de juan valjean y se durmió libro iv la casa de gorbeau capítulo ii de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta maese gorbeau el paseante solitario que hace cuarenta años se aventuraba á ir por los barrios perdidos de la salpetriere y á subir por el boulevard hasta la barrera de italia llegaba á sitios donde se hubiese podido decir que desaparecia parís aquellos sitios no estaban desiertos porque habia transeuntes no eran campo porque habian calles y casas no eran una ciudad porque las calles tenian baches como las carreteras y en ellas brotaba la hierba no eran una aldea porque las casas tenian mucha elevacion qué eran pues eran parajes habitados donde no habia nadie eran lugares desiertos donde habia gente eran un boulevard en la gran ciudad una calle de parís mas pavorosa por la noche que una selva mas triste por el dia que un cementerio eran el barrio antiguo del mercado de caballerías si se arriesgaba el paseante a ir mas allá de las cuatro paredes caducas de este mercado si consentía siquiera en pasar de la calle del petit banquier despues de haber dejado á su derecha un corral cerrado por altas tapias luego un prado donde se elevaban montones de materias curtientes parecidos á barracas de castores gigantescos luego una cerca llena de madera de construccion de montones de troncos aserraduras y virutas sobre las cuales ladraba un enorme perro luego una larga tapia baja toda arruinada con una puertecita negra y enlutada llena de musgo que se llenaba de flores en la primavera luego en fin en lo mas desierto un horrible y decrépito edificio en cuya fachada se leia en letras gordas se prohibe poner carteles ese paseante aventurero llegaba á la esquina de la calle de las viñas saint marcel latitudes poco conocidas allí junto á una ferrería y entre dos tapias de jardin se veia en aquel tiempo una casa que á la primera ojeada parecia pequeña como una choza y que en realidad era grande como una catedral la fachada que daba á la via pública correspondia á la parte lateral del edificio y de ahí su exigüidad aparente casi toda la casa estaba oculta solo se veian la puerta y una ventana esta casa no tenia mas que un piso al examinarla lo que ante todo llamaba la atencion era que aquella puerta no habia podido ser nunca mas que la puerta de un tabuco mientras que la ventana si hubiese estado abierta en la misma piedra en vez de estarlo en el ripio hubiera podido ser la ventana de un palacio la puerta no era sino un conjunto de tablas carcomidas groseramente unidas por medio de travesaños parecidos á pedazos de leño mal cuadrados esta puerta daba á una escalera áspera con escalones altos llenos de fango de yeso y de polvo y de la misma anchura que ella escalera que se veia desde la calle subir recta como una escala y desaparecer en la sombra entre dos paredes el dintel informe de esta puerta estaba cubierto de una estrecha tabla en medio de la cual se habia abierto un agujero triangular que servia juntamente de tragaluz y de ventanillo cuando la puerta estaba cerrada en el hueco que formaba esta última se habia trazado con tinta y en dos brochazos el número cincuenta y dos y encima del ventanillo el mismo pincel habia borrajeado el número cincuenta de suerte que el transeúnte no sabía á punto fijo dónde estaba si miraba al dintel de la puerta creia hallarse en el número cincuenta si miraba al hueco interior veia el número cincuenta y dos varios trapos indefinibles de color de polvo vendian como colgaduras del agujero triangular la ventana era ancha y bastante alta y estaba adornada de persianas y vidrianas de grandes cristales cuadrados sólo que estos cristales tenían varias heridas que se ocultaban y se mostraban á un mismo tiempo por medio de un vendaje ingenioso de papel y las persianas dislocadas y desunidas mas amenazaban á los transeúntes que resguardaban á los inquilinos faltaban en varios sitios las tablillas horizontales cándidamente reemplazadas por tablas clavadas en posición perpendicular de modo que aquel objeto comenzaba siendo persiana y concluía por ser postigo aquella puerta que tenía un aspecto inmundo y aquella ventana que tenía un aspecto decente aunque deteriorada vistas así en la misma casa producían el efecto de dos mendigos desiguales que fuesen juntos y marchasen uno al lado del otro con dos trazas diferentes bajo iguales harapos habiendo sido uno siempre mendigo y el otro en sus tiempos caballero la escalera conducía á un cuerpo de edificio muy vasto que se parecía á un cobertizo del cual hubieran hecho una casa este edificio tenía por tubo intestinal un largo corredor limitado á derecha e izquierda por habitaciones de dimensiones diversas las cuales rigorosamente hablando podían llamarse habitables y eran más parecidas á tiendas que á celdas estos cuartos recibían la luz de los solares de las inmediaciones todos eran oscuros pálidos tristes melancólicos sepulcrales y todos recibían rayos fríos de luz ó helados vientos segun las hendiduras estaban en el techo ó en la puerta una particularidad interesante y pintoresca de este género de habitaciones es la enorme magnitud de las arañas a la izquierda de la puerta de entrada quedaba al boulevard y á la altura de un hombre una buhardilla que se habia tapiado formaba un nicho cuadrado lleno de piedras que los chicos arrojaban al pasar por allí una parte de este edificio ha sido demolida últimamente mas por lo que hoy queda de él se puede juzgar de lo que ha sido el todo en su conjunto sólo tendrá unos cien años cien años son la juventud de una iglesia y la vejez de una casa parece que la habitación del hombre participa de su brevedad y la casa de dios de su eternidad los carteros llamaban á este edificio el número cincuenta cincuenta y dos pero en el barrio era conocido con el nombre de casa de gorbeau expliquemos la procedencia de este nombre los compiladores de sucesos menudos que se hacen hervorizantes de anécdotas y que fijan con un alfiler en su memoria las fechas fugaces saben que habia en parís en el último siglo hacia el año dos procuradores de châtelet llamados el uno corbeau y el otro renard dos nombres previstos en sus fábulas por la fontaine la ocasión era demasiado buena para no dar lugar á la burla y á la chacota la parodia corrió en seguida por las galerías del palacio de justicia aunque en versos alcocojos de un proceso en la rama muy ufano y contento ejecutorio en pico estaba el señor cuervo del olor atraído un zorro muy maestro etcétera los dos honrados agentes incomodados por los epigramas y heridos en su vanidad por las risotadas que por doquiera les seguían resolvieron desembarazarse de sus apellidos y tomaron el partido de dirigirse al rey la súplica fué presentada á luis xv en ocasión en que dos altos personajes devotamente arrodillados calzaban cada uno con una chinela en presencia de su majestad los pies desnudos de la duvary al salir del lecho el rey que estaba risueño continuó riendo pasó naturalmente de los dos personajes que la crónica menciona á los dos curiales é hizo á ambos gracia de sus nombres ó poco menos su majestad permitió á maese gorbeau que añadiera una cola á su inicial y se llamara maese gorbeau en cuanto á maese renard fué menos feliz no pudo obtener sino la licencia de poner una p delante de su r y llamarse de suerte que el segundo nombre no se prestaba menos al epigrama que el primero ahora bien segun la tradicion local maese gorbeau habia sido propietario del edificio número cincuenta cincuenta y dos del boulevard del hospital y aun era el autor de la ventana monumental de ahí el haberle puesto el nombre de la casa de gorbeau frente al número cincuenta cincuenta y dos descollaba entre las plantaciones del boulevard un gran olmo muerto en sus tres cuartas partes casi enfrente empezaba la calle de la barrera de los gobelinos calle entonces sin casas ni empedrado plantada de árboles mezquinos verde ó fangosa segun la estacion y que iba á salir justamente al muro que rodeaba á parís de los tejados de una fábrica inmediata salian bocanadas de humo que despedian un olor de capa rosa la barrera estaba muy cerca en el muro que cerraba el recinto de parís existia aun la barrera misma suscitaba en el ánimo ideas funestas era el camino de vicetre en tiempo de la restauracion y del imperio volvían á entrar en parís por allí los condenados á muerte el dia de su ejecución allí fué donde en se cometió el misterioso asesinato llamado de la barrera de fonteneblot cuyos autores no pudo descubrir la justicia problema fúnebre que ha permanecido envuelto en las sombras del misterio enigma horrible que no se ha descifrado algunos pasos mas allá se encuentra la calle fatal de groulbarbe donde hulbach dió las puñaladas á la cabrera de ybris en medio del ruido del trueno como en un melodrama poco mas adelante se llega á los abominables olmos descabezados de la barrera de saint jacques ese espediente de los filántropos para ocultar el suplicio esa mezquina y vergonzosa plaza de grebes compuesta de una sociedad tenderil y de ideas medianas que ha retrocedido ante la pena de muerte no atreviéndose ni á abolirla con grandeza ni á conservarla con autoridad hace treinta y siete años prescindiendo de la plaza de saint jacques que estaba como predestinada y que ha sido siempre horrible el punto mas triste tal vez de todo ese triste boulevard era el sitio tan poco atractivo aun hoy donde se hallaba la casa número cincuenta cincuenta y dos las casas de la clase media no empezaron a edificarse allí hasta veinticinco años después el sitio era lúgubre por las ideas fúnebres que despertaba el transeúnte conocía que se hallaba entre la salpetriere cuya cúpula veía y vicetre cuya barrera casi tocaba es decir entre la locura de la mujer y la locura del hombre por lejos que la vista se extendiese no se veían más que los mataderos el muro de circunvalación y algunas raras fachadas de fábrica parecidas á cuarteles ó monasterios por todas partes barracas y casucas de yeso paredes negras como mortajas ó nuevas y blancas como sudarios por todas partes hileras de árboles paralelos edificios tirados á cordel construcciones uniformes largas líneas frías y la tristeza lúgubre de los ángulos rectos sin que interrumpiese esta monotonía ni un accidente del terreno ni un capricho de arquitectura ni un pliegue era un conjunto glacial regular odioso nada oprime tanto el corazón como la simetría y es que la simetría es el fastidio y el fastidio es el fondo mismo del pesar la desesperación bosteza se puede soñar una cosa aún más terrible que un infierno donde se padezca y es un infierno donde el condenado se aburra si existiese semejante infierno aquel trozo del boulevard del hospital habría podido ser el camino por donde se entrase en él sobre todo al caer la noche en el momento en que la claridad desaparece en el invierno especialmente á la hora en que el cierzo crepuscular arranca de los olmos sus últimas hojas amarillas cuando la oscuridad es profunda y no hay una estrella o cuando la luna y el viento forman claros en las nubes aquel boulevard era espantoso las líneas negras se internaban y se perdían en las tinieblas como si fueran infinitas y al pasar no podían menos de recordarse las innumerables tradiciones patibularias de aquel sitio la soledad del barrio donde se habían cometido tantos crímenes tenía algo horrible el transeunte creía presentir lazos tendidos en la oscuridad todas las formas confusas de la sombra parecían sospechosas y las largas zanjas cuadradas que se veían entre cada árbol parecían sepulturas abiertas de día el conjunto era feo a la caída de la tarde era lúgubre de noche siniestro en el verano á la hora del crepúsculo veíanse acá y allá algunas ancianas sentadas al pie de los olmos en bancos enmohecidos por las lluvias aquellas buenas viejas mendigaban cuando veían la ocasión por lo demás el barrio que parecía más bien aviejado que antiguo propendía ya desde aquella época á trasformarse y era preciso que se apresurase á verle el que quisiera examinar su estado porque cada día desaparecía algún detalle de este conjunto hoy y desde hace veinte años la estación del ferrocarril de orleans está al lado de este arrabal viejo e influye en su situación pues una estación de ferrocarril dondequiera que se sitúe produce la muerte de un arrabal y da nacimiento á una ciudad parece que alrededor de esos grandes centros del movimiento de los pueblos al rodar de esas poderosas máquinas al soplo de esos monstruosos caballos de la civilización que comen carbón y vomitan fuego la tierra llena de gérmenes tiembla y se abre para absorber las antiguas moradas de los hombres y dejar salir las modernas las casas viejas se hunden y surgen las nuevas desde que la estación del ferrocarril de orleans ha invadido los terrenos de la salpetrea las antiguas calles estrechas inmediatas á los fossés en víctor y al jardín botánico se bambolean atravesadas violentamente tres ó cuatro veces al día por esas corrientes de diligencias de coches y de ómnibus que al cabo de cierto tiempo hacen retroceder las casas á derecha é izquierda porque hay cosas que parecen paradójicas y que son rigorosamente exactas y así como puede decirse con exactitud que en las grandes ciudades el sol hace vegetar y crecer las fachadas de las casas al mediodía del mismo modo puede afirmarse con verdad que el paso frecuente de los carruajes ensancha las calles los síntomas de una vida nueva son allí evidentes en aquel barrio provinciano y anticuado en sus más desiertas sinuosidades empieza á verse el empedrado y las aceras comienzan á asomar y á alargarse hasta en sitios por donde no pasa nadie todavía una mañana mañana memorable en julio de mil ochocientos cuarenta y cinco viéronse humear allí de pronto las negras calderas del asfalto puede decirse que aquel día la civilización habia llegado á la calle de lourgine y que parís habia entrado en el arrabal de san marcelo fin del capítulo uno capítulo dos del libro cuarto del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemésio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo dos nido para búho y curruca delante de la casa de gorbeau fue donde se detuvo juan valjean como las aves bravías habia elegido aquel sitio desierto para hacer en él su nido buscó en el bolsillo del levitón y sacó una especie de llave maestra abrió la puerta entró la cerró luego con cuidado y subió la escalera con cosette a cuestas en lo alto de la escalera sacó de su bolsillo otra llave con la que abrió otra puerta el cuarto donde entró y que volvió á cerrar en seguida era una especie de desván bastante espacioso amueblado con una mesa algunas sillas y un colchón en el suelo en un rincón habia una estufa encendida y cuyas ascuas se veian el reverbero del boulevard alumbraba vagamente esta pobre habitación enfrente de la puerta habia un gabinete con una cama de tijera juan valjean puso á la niña en este lecho colocándola en él sin despertarla echó yescas y encendió una vela de sebo todo estaba sobre la mesa preparado de antemano y como lo habia hecho la víspera se puso á contemplar á cosette con una mirada estática donde la espresion de bondad y de ternura llegaba hasta el estravío la niña con esa confianza tranquila que solo pertenece á la fuerza extrema y á la extrema debilidad se habia dormido sin saber con quien estaba y continuaba durmiendo sin saber dónde se hallaba inclinóse juan valjean y besó la mano de la niña nueve meses antes habia besado la mano de la madre que tambien acababa de dormirse el mismo sentimiento doloroso religioso punzante llenaba su corazon arrodillóse junto á la cama de cosette era ya muy de dia y la niña dormia aun un pálido rayo del sol de diciembre entraba por la ventana del desván esparciendo por el techo rayos de sombra y de luz de pronto una carreta de cantero muy cargada que pasaba por la calzada del boulevard conmovió el caseron como si fuera un largo trueno y le hizo temblar de arriba á abajo sí señora gritó cosette despertándose sobresaltada allá voy allá voy y se arrojó de la cama con los párpados medio cerrados aun con la pesadez del sueño extendiendo los brazos hacia el rincon de la pared dios mío mi escoba dijo abrió del todo los ojos y vió el rostro risueño de juan valjean ah calla es verdad dijo la niña buenos días señor los niños aceptan inmediatamente y con toda familiaridad la alegría y la dicha siendo ellos mismos naturalmente dicha y alegría cosette vio a catalina al pie de su cama se apoderó de ella y mientras jugaba hacía cien preguntas a juan valjean dónde estaba era grande parís estaba muy lejos la señora thenardier volvería a verla etc etc de pronto exclamó qué bonito es esto era un horrible zaquizamí pero la niña se veía libre tengo que barrer preguntó al fin juega dijo juan valjean el día se pasó así cosette sin inquietarse aunque no comprendía nada de lo que pasaba por ella se consideraba inexplicablemente feliz entre aquella muñeca y aquel buen hombre fin del capítulo dos capítulo tres del libro cuarto del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemésio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo tres dos desgracias entrelazadas producen felicidad al día siguiente al amanecer hallábase otra vez juan valjean junto al lecho de cosette allí esperaba inmóvil mirándola despertar en su alma entraba una cosa nueva juan valjean no habia amado nunca hacía veinticinco años que estaba solo en el mundo jamás habia sido padre amante marido ni amigo en presidio era malo sombrío casto ignorante feroz el corazón del viejo presidiario estaba lleno de virginidad su hermana y los hijos de su hermana no le habian dejado mas que un recuerdo vago y lejano que habia concluido por desvanecerse casi enteramente habia hecho todos sus esfuerzos por volver á hallarlos y no habiéndolo conseguido los habia olvidado la naturaleza humana es así si tuvo las otras emociones tiernas de su juventud habian caido en un abismo cuando vio á cosette cuando la hubo cogido y libertado sintió que se estremecían sus entrañas todo lo que en ella sabia de apasionado y de afectuoso se despertó en él y fue á parar á esta niña iba junto á la cama donde estaba durmiendo y temblaba de alegría sentía arranques de madre y no sabia lo que eran porque es una cosa muy oscura y muy dulce ese grande y estraño movimiento de un corazón que se pone á amar pobre corazón viejo y enteramente nuevo al mismo tiempo sólo que como tenia cincuenta y cinco años y cosette tenia ocho todo el amor que hubiese podido tener en su vida se fundió en una especie de claridad inefable era la segunda aparición cándida que encontraba el obispo habia hecho levantarse en su horizonte el alba de la virtud cosette hacía salir en él el alba del amor los primeros días pasaron en este deslumbramiento cosette por su parte se volvía también otra aunque sin saberlo el pobre ser era tan pequeña cuando la dejó su madre que ya no se acordaba de ella como todos los niños semejantes al retoño nuevo del avid que se agarra á todo habia intentado amar pero no habia podido conseguirlo todos la habian rechazado los thenardier sus niñas y otros niños habia querido al perro y el perro habia muerto despues no la habia querido nadie ni nada cosa lúgubre de decir y que ya hemos indicado a los ocho años tenia el corazón frío no era culpa suya pues que no era la facultad de amar lo que le faltaba ay era la posibilidad así desde el primer día se puso á amar á aquel hombre con todas las facultades de su alma sentía lo que jamás habia sentido una expansión de ánimo extraordinaria el buen hombre no le parecía ya viejo ni pobre creía juan valjean hermoso así como le habia parecido lindo el desván estos son efectos de la aurora de la infancia de la juventud de la alegría la novedad de la tierra y de la vida contribuye también á ellos en cierto modo nada es tan encantador como el reflejo coloreante de la dicha en un desván nosotros todos tenemos también en nuestro pasado un desván azul la naturaleza y cincuenta años de intervalo habian establecido una separación profunda entre juan valjean y cosette esta separación la borró el destino el destino unió bruscamente y enlazó con su irresistible poder aquellas dos existencias desarraigadas diferentes por la edad y parecidas por la desgracia en efecto una completaba á la otra el instinto de cosette buscaba un padre como el instinto de juan valjean buscaba una hija ponerse en contacto fué hallarse mutuamente en el momento misterioso en que se tocaron sus dos manos se soldaron cuando se vieron estas dos almas se reconocieron como necesarias la una para la otra y se abrazaron estrechamente tomando las palabras en un sentido más comprensivo y absoluto podría decirse que separados de todo por muros de tumba juan valjean era el viudo así como cosette era la huérfana esta situación hizo que juan valjean viniese á ser de un modo celeste el padre de cosette y en verdad la impresión misteriosa producida en cosette en el fondo del bosque de chel por la mano de juan valjean cogiendo la suya en la oscuridad no era una ilusión sino una realidad la entrada de aquel hombre en el destino de esta niña era la llegada de dios por lo demás juan valjean había escogido bien su asilo estaba allí en una seguridad que podía parecer completa el cuarto con gabinete que ocupaba con cosette era aquel cuya ventana daba al boulevard como en la casa no había más que esta ventana no era de temer que los vecinos mirasen ni por un lado ni por otro el piso bajo del número cincuenta cincuenta y dos especie de tejadillo medio derruido servía de cuadra á hortelanos y no tenía comunicación alguna con el primer piso estaba separado de él por el techo que no tenía ni trampa ni escalera y que era como el diafragma de la casa el primer piso contenía como ya hemos dicho muchos cuartos y algunos desvanes de los cuales uno solo estaba ocupado por una vieja que cuidaba la habitación de juan valjean todo lo demás estaba deshabitado esta vieja adornada con el nombre de inquilina principal y en realidad encargada de las funciones de portera era quien le habia alquilado la habitación el dia de navidad habiase dado á conocer por un rentista arruinado por los bonos de españa que iba á vivir allí con su nieta habia pagado anticipadamente seis meses y encargado á la vieja que amueblase el cuarto y el gabinete como hemos visto esta buena mujer fue la que encendió la estufa y preparó todo la noche de su llegada pasaron las semanas los dos seres llevaban en aquel miserable desván una existencia feliz desde el amanecer poníase cosette á reir á charlar y á cantar los niños tienen su canto de la mañana como los pájaros sucedía algunas veces que juan valjean le tomaba sus manitas encarnadas y acribilladas de sabañones y las besaba la pobre niña acostumbrada solo á llevar golpes no sabía lo que esto quería decir y se retiraba toda avergonzada algunos momentos quedabase seria y pensativa y examinaba su vestidito negro cosette no vestía ya harapos vestía de luto salía de la miseria y entraba en la vida juan valjean se habia puesto á enseñarla á leer algunas veces sin dejar de hacer deletrear á la niña pensaba que habia aprendido á leer en el presidio con la idea de hacer mal esta idea se habia convertido en la de enseñar á leer á una niña entonces el viejo presidiario se sonreía con la sonrisa pensativa de los ángeles veía en esto una premeditación del cielo una voluntad de alguno que no es el hombre y se perdía en meditaciones los pensamientos buenos tienen sus abismos como los malos enseñar á leer á cosette y dejarla jugar tal era poco más ó menos toda la vida de juan valjean y luego le hablaba de su madre y la hacía rezar cosette le llamaba padre y no sabia llamarle con otro nombre pasaba las horas mirándola vestir y desnudar su muñeca y oyéndola gorjear a la sazon se le presentaba la vida llena de interés los hombres le parecian buenos y justos no acusaba á nadie en su pensamiento y no veía ninguna razón para no envejecer hasta una edad muy avanzada ya que aquella niña le amaba veía delante de sí todo un porvenir alumbrado por cosette como por una hermosa luz los hombres mejores no están exentos de un pensamiento egoísta y así en algunos momentos juan valjean pensaba con una especie de júbilo que cosette sería fea esta no es más que una opinión personal pero si hemos de decir todo nuestro pensamiento en la situación a que había llegado juan valjean cuando se puso á amar á cosette no está probado que no tuviese necesidad de este refuerzo para perseverar en el bien acababa de ver bajo nuevos aspectos la maldad de los hombres y la miseria de la sociedad aspectos incompletos y que no mostraban fatalmente sino un lado de la verdad la suerte de la mujer resumida en fantina la autoridad pública personificada en javert esta vez había vuelto á presidio por haber hecho bien había devorado nuevas amarguras la repugnancia y el cansancio se apoderaban de él el recuerdo mismo del obispo llegaba á eclipsarse un momento si bien luego volvía á parecer más luminoso y triunfante pero en fin este recuerdo sagrado se debilitaba quién sabe si juan valjean no estaba en vísperas de desanimarse y de volver á caer amó y recobró las fuerzas ay no era menos débil que cosette la protegió y ella le fortaleció gracias á él cosette pudo marchar por la senda de la vida gracias á ella pudo él continuar en el camino de la virtud fué el sostén de aquella niña y la niña fué su punto de apoyo oh misterio insondable y divino de los equilibrios del destino capítulo cuatro del libro cuarto del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo cuatro las observaciones de la inquilina principal juan valjean tenía la prudencia de no salir nunca de día todas las tardes al oscurecer se paseaba una o dos horas algunas veces solo otras con cosette buscando las calles de árboles apartadas de los bulevares mas solitarios y entrando en las iglesias á la caida de la noche iba con mucho gusto á san medardo que era la iglesia mas inmediata cuando no se llevaba á cosette quedábase ésta con la vieja pero la alegría de la niña era salir con el buen hombre hasta prefería una hora con él á todas las conversaciones con catalina juan valjean la llevaba de la mano diciéndole cosas dulces así es que cosette estaba muy alegre la vieja cuidaba la casa y la cocina y tenía cuidado de ir por las provisiones vivían sobriamente teniendo siempre un poco de fuego pero como personas muy necesitadas juan valjean no habia cambiado nada de los muebles del primer día únicamente habia hecho reemplazar la puerta vidriera del gabinete de cosette por otra de madera continuaba con su levitón amarillo su calzón negro y su sombrero viejo en la calle se le tomaba por un pobre sucedía algunas veces que algunas mujeres caritativas se volvía y le daban un sueldo juan valjean recibía el sueldo y hacia un saludo profundo sucedía en otras ocasiones también que encontraba algún mendigo pidiendo limosna entonces miraba hacia atrás por si le veía alguien se acercaba furtivamente al desgraciado le ponía en la mano una moneda muchas veces de plata y se alejaba rápidamente esto tenía sus inconvenientes en el barrio se le empezaba á conocer con el nombre de el mendigo que da limosna la inquilina principal vieja ceñuda y que miraba al prójimo con toda la atención de los envidiosos examinaba mucho á juan valjean sin que éste lo sospechase era algo sorda lo cual la hacia habladora sólo le quedaban dos dientes uno arriba y otro abajo que siempre tropezaban uno con otro había hecho mil preguntas á cosette que no sabiendo nada sólo había podido decir que venía de montfermeil una mañana la vieja que estaba acechando vió entrar á juan valjean en una de las habitaciones deshabitadas de la casa con un aire que á ella le pareció particular siguióle á paso de gata vieja y pudo observarle sin ser vista por las rendijas de la puerta juan valjean sin duda para mayor precaución se había puesto de espaldas á esta puerta la vieja le vió echar mano al bolsillo y sacar un estuche hilo y tijeras despues se puso á descoser el forro de uno de los faldones de su leviton y sacó de allí un pedazo de papel amarillento que desdobló la vieja notó con asombro que era un billete de mil francos era el segundo ó tercero que veía desde que estaba en el mundo echó á oir espantada un momento despues juan valjean se llegó á ella y la rogó que fuera á cambiar el susodicho billete de mil francos añadiendo que era el semestre de su renta que había cobrado la víspera en dónde pensó la vieja no ha salido hasta las seis de la tarde y la caja del gobierno no está abierta á esa hora ciertamente la vieja fué á cambiar el billete haciendo sus conjeturas el billete de mil francos comentado y multiplicado produjo infinidad de conversaciones y de exclamaciones entre las comadres de la calle de las viñas saint-marsel en uno de los siguientes días sucedió que juan valjean en mangas de camisa se puso á serrar madera en el corredor la vieja estaba arreglando la habitación de éste se hallaba sola cosette estaba ocupada en admirar la madera que se aserraba la vieja vio el levitón colgado de un clavo y lo escudriñó el forro habia sido vuelto á coser la buena mujer lo palpó con atencion y creyó sentir entre el forro y el paño como papeles doblados sin duda otros billetes de mil francos notó además que habia muchas clases de cosas en los bolsillos no sólo agujas las tijeras y el hilo que habia visto sino una cartera muy abultada un cuchillo muy grande y detalle sospechoso muchas pelucas de varios colores cada bolsillo del levitón parecia contener diferentes objetos para acontecimientos imprevistos los habitantes de la casa llegaron asi á los últimos dias del invierno capítulo cinco del libro cuarto del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo cinco una moneda de cinco francos que cae al suelo hace ruido habia cerca de san medardo un pobre que se sentaba sobre el brocal de un pozo de vecindad cegado y á quien juan valjean daba limosna con frecuencia no habia vez que pasara por delante de aquel hombre que no le diera algun sueldo y en ocasiones entraba en conversacion con él los envidiosos de aquel pobre decian que era de la policía era un viejo de setenta y cinco años que habia sido pertiguero y siempre estaba murmurando oraciones una noche que juan valjean pasaba por allí y que no llevaba consigo á cosette vio al mendigo en su puesto ordinario debajo del farol que acababan de encender el hombre como siempre parecía rezar y estaba todo encorvado juan valjean se llegó á él y le puso en la mano el la limosna de costumbre el mendigo levantó bruscamente los ojos miró con fijeza á juan valjean y despues bajó rápidamente la cabeza este movimiento fué como un relámpago juan valjean se estremeció parecióle que acababa de entrever á la luz del farol no el rostro plácido y beato del viejo pertiguero sino un semblante espantoso y conocido recibió una impresión igual á la que habría tenido al hallarse de pronto en la oscuridad frente á frente con un tigre retrocedió aterrado y petrificado no atreviéndose á respirar ni á hablar ni á quedarse ni á huir examinando al mendigo que habia bajado la cabeza cubierta con un harapo y parecia ignorar que el otro estuviese allí en aquel momento estraño un instinto tal vez el instinto misterioso de la conservacion hizo que juan valjean no pronunciase una palabra el mendigo tenia la misma estatura los mismos harapos la misma apariencia que todos los dias dijo juan valjean estoy loco sueño es imposible y entró en su casa profundamente turbado apenas se atrevía á confesarse á sí mismo que el rostro que habia creído ver era el de javert por la noche pensando en ello sintió no haber preguntado al hombre para obligarle á levantar la cabeza por segunda vez al anochecer del otro día volvió allí el mendigo estaba en su puesto dios os guarde buen hombre dijo resueltamente juan valjean dándole un sueldo el mendigo levantó la cabeza y respondió con voz doliente gracias mi buen señor era realmente el viejo pertiguero juan valjean se tranquilizó del todo se echó á reir de dónde diablos he sacado que ese hombre pudiera ser javert dijo vaya vaya voy á ver ahora visiones y no pensó mas en ello algunos días después serían las ocho de la noche estaba en su cuarto y hacía deletrear á cosette en voz alta cuando oyó abrir y después volver á cerrar la puerta de la casa esto le pareció singular la vieja única persona que vivía allí con él se acostaba siempre temprano para no encender luz juan valjean hizo señas á cosette para que callara oyó que subían la escalera en rigor podía ser la vieja que se habría puesto mala y habría ido á la botica juan valjean escuchó los pasos eran pesados y sonaban como los de un hombre pero la vieja gastaba zapatos gordos y nada se parece tanto á los pasos de un hombre como los de una vieja sin embargo juan valjean dio un soplo á la luz había enviado á cosette á que se acostase diciéndole en voz baja acuéstate muy quedito y mientras la besaba en la frente los pasos se habían detenido juan valjean permaneció en silencio inmóvil vuelto de espaldas á la puerta sentado en su silla de la que no se había movido y conteniendo su respiración en la oscuridad al cabo de bastante tiempo no oyendo ya nada volvióse sin hacer ruido y al alzar la vista hacia la puerta de su cuarto vio una luz por el ojo de la llave la luz formaba una especie de estrella siniestra en la parte oscura de la puerta y de la pared evidentemente habia allí alguno que tenia una luz en la mano y escuchaba pasaron algunos minutos y la luz desapareció solamente que no oyó ruido de pasos lo que parecía indicar que el que habia ido á escuchar á la puerta se habia quitado los zapatos juan valjean se echó en la cama vestido y en toda la noche pudo cerrar los ojos al amanecer cuando estaba casi aletargado de cansancio fue despertado por el ruido de una puerta que se abria en alguna buhardilla del fondo del corredor y despues oyó los mismos pasos del hombre que la víspera habia subido á la escalera los pasos se acercaban echose de la cama abajo y aplicó un ojo á la cerradura que era bastante grande esperando ver al paso al ser que en la noche anterior se habia introducido en la casa y habia escuchado á su puerta en efecto era un hombre que pasó pero esta vez sin detenerse por delante del cuarto de juan valjean el corredor estaba demasiado oscuro todavía para que se pudiese distinguir su rostro pero cuando el hombre llegó á la escalera un rayo de luz de la parte de afuera hizo resaltar su perfil y juan valjean lo vio de espaldas completamente el hombre era de alta estatura con un levitón largo y un palo debajo del brazo era la facha formidable de javert juan valjean habria podido intentar volver á verle por la ventana que daba al boulevard pero habria sido preciso abrirla y no se atrevió era evidente que aquel hombre habia entrado con una llave y como en su casa quién le habia dado esta llave qué significaba aquello a las siete de la mañana cuando la vieja entró con objeto de arreglar el cuarto juan valjean le echó una mirada penetrante pero no la interrogó la buena mujer estuvo como siempre mientras barría le dijo habéis oído tal vez á uno que ha entrado esta noche en aquella época y en el boulevard las ocho de la noche eran la noche cerrada a propósito es verdad respondió él con el acento mas natural del mundo quién era es dijo la vieja un nuevo inquilino que hay en la casa y que se llama no sea punto fijo dumont o domon un nombre así y qué es ese señor examinóle la vieja con sus ojillos de raposa y respondió un rentista como vos tal vez estas palabras no envolvían segunda intención pero juan valjean creyó que la tenían cuando la vieja se hubo retirado hizo un rollo de unos cien francos que tenia en un armario y se lo guardó en el bolsillo por mas precaución que tomó para hacer esta operación sin que se le oyera remover el dinero escapósele de las manos una moneda de cien sueldos y rodó por el suelo haciendo mucho ruido al anochecer bajó y miró con atención el boulevard por todos lados no vio a nadie el boulevard parecía absolutamente desierto es verdad que detrás de los árboles podía ocultarse cualquiera volvió a subir ven dijo a cosette la tomó de la mano y ambos salieron fin del capítulo cinco y fin del libro cuarto libro quinto a caza de espera jauría muda capítulo uno del libro quinto del tomo dos de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo uno los rodeos de la estrategia debemos hacer aquí una observación necesaria para comprender las páginas que siguen inmediatamente y otras más lejanas hace muchos años que el autor de este libro obligado hoy a hablar de parís está ausente de esta población y desde que le abandonó parís se ha transformado ha nacido una nueva ciudad desconocida hasta cierto punto para el autor no tiene necesidad de decir el cariño que profesa a parís parís es la patria de su espíritu a consecuencia de las demoliciones y reconstrucciones el parís de su juventud el parís que conserva tan religiosamente en su memoria es ahora el parís antiguo permítasele pues hablar de aquel parís como si existiese aun es muy posible que en los puntos a donde va a ser conducido el lector al decir en tal calle hay tal casa ya no haya tal calle ni tal casa los lectores comprobarán estas citas si quieren tomarse semejante trabajo en cuanto al autor desconoce el nuevo parís escribe con el parís antiguo ante los ojos como ante una cara ilusión porque es un consuelo creer que existe detrás de él algo de lo que veía cuando estaba en su patria y que no todo ha desaparecido mientras uno vive en su país natal cree que las calles le son indiferentes que las ventanas los tejados y las puertas nada significan que las paredes le son extrañas que los árboles son como otros cualesquiera que las casas cuyo umbral no se pisa son inútiles que el suelo que se pisa es solamente piedra pero después cuando se ha abandonado la patria se conoce que aquellas calles son objeto de cariño se siente la falta de aquellas ventanas de aquellos tejados y aquellas puertas se echa de ver que aquellas paredes son necesarias que aquellos árboles son queridos que en aquellas casas cuyo umbral no se pisaba se entraba todos los días y que el desterrado ha dejado su sangre y su corazón en aquel suelo todos esos sitios que no se ven ya que no se verán nunca quizá y cuya imagen se ha conservado viva toman un encanto doloroso se presentan con la melancolía de una aparición hacen visible la tierra sagrada y son por decirlo así la forma misma de la patria se les ama se les evoca tales como son tales como eran se recuerdan obstinadamente y no se nota que hayan cambiado nada porque se ve en ellos el rostro de la madre séanos pues permitido hablar de lo pasado a lo presente dicho esto suplicamos al lector que lo tenga en cuenta y continuamos juan valjean habia abandonado en seguida el boulevard y se habia perdido por las calles trazando las lineas mas quebradas que podia y volviendo atrás muchas veces para asegurarse de que nadie le seguia esta maniobra es propia del ciervo acorralado en los terrenos en que se marca bien la huella esta maniobra tiene entre otras ventajas la de engañar a los cazadores y a los perros con las huellas en sentido contrario esto es lo que en monteria se llama emboscada falsa era una noche de luna llena juan valjean no lo sentia la luna aun muy próxima al horizonte marcaba en las calles grandes espacios de sombra y luz juan valjean podía deslizarse á lo largo de las casas y de las paredes por el lado oscuro y observaba el lado iluminado no pensaba tal vez que la sombra iria haciéndose menor en las callejuelas desiertas que desembocaban en la calle de polivaux creyó estar seguro de que nadie le seguia cosette andaba sin preguntar nada los padecimientos de los seis primeros años de su vida habian dado cierta pasividad á su naturaleza por otra parte ya tendremos mas de una ocasión de volver á hacer esta observación se habia acostumbrado sin saber cómo á las rarezas del buen hombre y á los caprichos del destino además estando á su lado se creia segura juan valjean no sabia mas que cosette á donde iba y ponia su confianza en dios así como cosette la ponia en él le parecía que tenia agarrado de la mano algo mas grande que una niña creia sentir un ser invisible que le guiaba no llevaba ninguna idea meditada ningún plan ningún proyecto no estaba tampoco seguro de que fuese javert el que le perseguia y aun podia ser javert sin que supiese que él era juan valjean no iba disfrazado no le creia muerto sin embargo hacia algunos dias que le sucedían cosas muy raras no necesitaba mas se habia decidido á no volver á la casa de corbeau como el animal arrojado de su caverna buscaba un agujero en que pasar la noche esperando encontrar donde alojarse describió muchos laberintos en el barrio que yacia dormido como si tuviese sobre sí aun la disciplina de la edad media y el yugo de laquedá combinó de diversas maneras en sabias líneas estratégicas la calle de senciers y la calle de copeaux la calle de battois saint víctor y la calle de puy l'hermitte habia allí posadas pero no entraba en ellas porque no encontraba lo que le convenia es decir dudaba que si le buscaban hubieran perdido la pista cuando daban las once en san esteban del monte atravesaba la calle de pontois por delante de la comisaria de policia que estaba en el número catorce algunos instantes despues el instinto de que hemos hablado antes hizo que se volviera y vió claramente gracias al farol del comisario que les vendia á tres hombres que le seguian bastante cerca pasar sucesivamente debajo del farol por el lado oscuro de la calle uno de los tres hombres entró en el portal de la casa del comisario el que iba á la cabeza le pareció sospechoso decididamente ven hija dijo á cosette y dejó precipitadamente la calle de pontois dio otra vuelta rodeó el pasaje de los patriarcas que estaba cerrado á causa de la hora midió con sus pasos la calle de la espada de madera y la calle de la valet y se metió en la calle de postas hay allí una encrucijada en que está hoy el colegio roland a donde desemboca la calle nueva de santa genoveva digamos de paso que la calle nueva de santa genoveva es una calle muy vieja y que en diez años no pasa una silla de posta por la calle de postas esta calle de postas estaba habitada en el siglo trece por alfareros y su verdadero nombre es calle de los potes la luna alumbraba claramente la encrucijada juan valjean se escondió en el hueco de una puerta calculando que si aquellos hombres les seguían aun no podría menos de verlos cuando atravesasen aquella claridad en efecto no habían pasado tres minutos cuando aparecieron los hombres entonces eran cuatro todos altos vestidos de largos levitones oscuros con sombrero redondo y gruesos bastones en la mano no eran menos sospechosos por su gran estatura y sus grandes puños que por su marcha siniestra en las tinieblas parecían cuatro espectros disfrazados de hombres se detuvieron en medio de la encrucijada y formaron un grupo como gente que se consulta parecían indecisos el que les dirigía se volvió y señaló vivamente con la mano derecha el punto en que estaba juan valjean otro parecía que indicaba con cierta obstinacion el punto contrario en el momento en que el primero se volvió la luna le iluminó el rostro juan valjean conoció á javert capítulo iii de los miserables de víctor hugo iii donde se verá cuán útil es que pasen carruajes por el puente de austerlitz cesó la incertidumbre para juan valjean pero afortunadamente duraba para aquellos hombres se aprovechó de su vacilacion que fué tiempo perdido para ellos y ganado para él salió de la puerta en que se habia ocultado y entró en la calle de postas hacia el lado del jardin botánico cosette empezaba á cansarse la cogió en brazos y la llevó no habia un alma por allí ni se habian encendido los faroles á causa de la luna redobló el paso en algunas zancadas llegó á la alfarería de goblé sobre cuya fachada dejaba ver la luna muy claramente la antigua inscripcion aquí se halla la fábrica de goblé hijo donde hay floreros cántaros tubos ladrillos todo se endosa desde ladrillos bastos á finas copas dejó detrás de sí la calle de la clef y después la fuente de san víctor costeó el jardin botánico por las calles bajas y llegó al muelle allí se volvió el muelle estaba desierto las calles estaban desiertas nadie le seguía respiró llegó el puente de austerlitz en aquella época se pagaba á un peaje entró al cuarto del guarda y pagó un sueldo son dos sueldos dijo el inválido del puente lleváis un niño que puede andar pagad por dos pagó disgustado de que su paso hubiese dado lugar á una observacion la fuga debe deslizarse inadvertida al mismo tiempo que él pasaba el sena en la misma dirección una voluminosa carreta esto le sirvió de mucho porque pudo atravesar todo el puente á su sombra hacia la mitad del puente cosette que llevaba los pies hinchados quiso andar la bajó y la cogió de la mano cuando pasó el puente descubrió un poco á la derecha los almacenes de madera y se dirigió allí mas para llegar tenia que atravesar un espacio bastante grande descubierto é iluminado no vaciló los que le perseguian habian perdido la pista de seguro y juan valjean se creia fuera de peligro buscado sí pero seguido no entre los dos almacenes cercados de tapias se abría la callejuela del camino verde de san antonio esta calle era estrecha oscura como hecha á propósito para él pero antes de entrar miró atrás desde el sitio en que estaba veia en toda su longitud el puente de austerlitz cuatro sombras acababan de entrar en el puente estas sombras volvian la espalda al jardin botánico y se dirigian á la orilla derecha estas cuatro sombras eran los cuatro hombres juan valjean sintió el estremecimiento de la fiera descubierta pero le quedaba una esperanza aquellos hombres quizá no habian entrado aun en el puente ni le habian visto cuando habia atravesado el gran espacio iluminado llevando á cosette la mano en este caso entrando en la callejuela que tenia delante si conseguia llegar á los almacenes las huertas los sembrados y los terrenos en que no habia casas podia escapar le pareció pues que debia entrar en aquella callejuela silenciosa y entró capítulo iii de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabacion de librivox es de dominio público capítulo iii véase el plano de parís de al cabo de trescientos pasos llegó á un punto en que se bifurcaba la calle en otras dos una hacia la derecha y otra hacia la izquierda juan valjean tenia pues delante de sí dos caminos como los dos brazos de una ahí cuál debia escoger no dudó tomó la derecha por qué porque la izquierda conducía al arrabal es decir á los lugares habitados y la derecha al campo es decir á los lugares desiertos pero iba despacio el paso de cosette acortaba el suyo volvió á tomarla en brazos cosette apoyaba la cabeza en su hombro y no hablaba una palabra de rato en rato se volvia y miraba cuidando de permanecer siempre en el lado oscuro de la calle que seguia recta delante de él las dos ó tres primeras veces que se volvió no vio nada el silencio era profundo y continuó su marcha mas tranquilo pero una vez que se volvió creyó ver en la parte de la calle que acababa de pasar á lo lejos en la oscuridad una cosa que se movia se precipitó adelante más bien que anduvo esperando encontrar alguna callejuela lateral para huir por allí y hacerlos perder la pista pero llegó á una pared ésta sin embargo no era una imposibilidad para ir más allá era una pared que costeaba una calleja trasversal en la cual concluía la que había seguido allí era preciso decidirse de nuevo tomar la derecha ó la izquierda miró á la derecha la calle se prolongaba cortada por entre dos construcciones que eran cobertizos ó granjas y despues terminaba en un callejón sin salida se veia claramente el fondo del callejón que era una alta pared blanca miró á la izquierda la calle estaba abierta por este lado y á unos doscientos pasos terminaba en otra de que era afluente por aquel lado estaba la salvación pero precisamente cuando juan valjean iba á volver hacia la izquierda para entrar en la calle que estaba al fin de la callejuela vio en la esquina a que se dirigía una especie de estatua negra inmóvil indudablemente era un hombre que acababa de ser apostado allí y que le esperaba impidiéndole el paso juan valjean retrocedió el punto de parís en que se encontraba situado entre el arrabal de san antonio y la rapé es uno de los que han sido transformados completamente afeándolos según unos y hermoseándolos según otros los sembrados los almacenes y los edificios antiguos han desaparecido hoy hay allí grandes calles nuevas bailes circos hipódromos estaciones de caminos de hierro y una cárcel la de mazas es decir el progreso con su correctivo hace medio siglo en aquella lengua popular formada por la tradicion que aun se obstina en llamar al instituto las cuatro naciones y á la ópera cómica en este lenguaje pues el sitio a que habia llegado juan valjean se llamaba el pequeño picpus la puerta de santiago la de parís la barrera de los sargent de los porcherons la galiot los celestinos los capuchinos el mel el bourbe el árbol de cracovia la polonia pequeña el pequeño son los nombres del antiguo parís que sobrenadan en el nuevo la memoria del pueblo flota sobre estos recuerdos de lo pasado el pequeño picpus que por lo demás apenas ha existido no fué nunca mas que una sombra de barrio y tenia el aspecto monacal de una ciudad de españa los caminos estaban poco cuidados las calles poco empedradas excepto las dos o tres calles de que vamos a hablar todo eran tapias y soledad no habia ni una tienda ni un carruaje apenas se veia acá y allá alguna luz en una ventana todas las luces se apagaban á las diez todo eran jardines conventos almacenes de madera huertas casas bajas y grandes tapias tan altas como las casas tal era el estado de este barrio en el último siglo la revolucion le maltrató la república le demolió le atravesó le agujereó se establecieron allí depósitos de yeso hace treinta años comenzó á desaparecer este barrio bajo el trazado de nuevas construcciones hoy ha desaparecido por completo el pequeño picpus del cual no se encuentra abuela en ningun plano moderno está marcado en el plano de publicado en parís en casa de dionisio thierry calle de santiago frente á la calle del yeso y en lyon en casa de juan mercier en la prudence el pequeño picpus tenia lo que acabamos de llamar una i de calles formada por la del camino verde de san antonio separándose en dos ramas que tomaban á la izquierda el nombre de callejuela de picpus y á la derecha el de calle de polonchot los dos brazos de la i se reunian en su vértice como por una barra esta barra se llamaba calle de droite mûr y la calle polonchot desembocaba allí la de picpus seguía mas allá y subía hácia el mercado de lenoir yendo del sena se llegaba á la estremidad de la calle polonchot y se tenia á la izquierda la calle droit de mûr que volvia bruscamente en ángulo recto enfrente la pared de esta calle y á la derecha una prolongacion torcida de la calle droit mûr sin salida llamada el calle allí era donde estaba juan valjean como acabamos de decir al descubrir el perfil negro del espía situado en la esquina de la calle droit mûr y de la calle retrocedió ya no tenia duda estaba vigilado por aquel fantasma qué hacer no era ya tiempo de retroceder lo que habia visto moverse en la sombra á alguna distancia detrás de él era sin duda javert con su escolta javert que estaría ya en el principio de la calle a cuyo estremo se hallaba el polizonte segun todas las apariencias conocia éste de dalot y habia tomado sus precauciones enviando uno de sus hombres á guardar la salida estas conjeturas tan parecidas á la evidencia giraron como un puñado de polvo que arrastra un soplo de viento en el dolorido cerebro de juan valjean examinó el calle droit allí estaba la pared examinó la callejuela pucpuc allí habia un centinela veia destacarse su figura sombría sobre la claridad con que la luna iluminaba el suelo avanzar era caer en manos de este hombre retroceder era echarse en brazos de javert juan valjean se sentia cogido en una red cuyas mallas se apretaban lentamente miró al cielo con desesperacion fin del capítulo 3 capítulo 4 del libro quinto del tomo 2 de los miserables de víctor hugo traducido por nemesio fernández cuesta esta grabación de librivox es de dominio público capítulo 4 tentativas de evasión para comprender lo que sigue es preciso formarse una idea exacta de la calle droit mur y en particular del ángulo que se dejaba á la izquierda cuando se salía de la calle polonçot para entrar en ésta la calle droit mur estaba casi toda costeada á la derecha hasta la callejuela de piquebut por casas de pobre apariencia a la izquierda habia un solo edificio de severo aspecto compuesto de varios cuerpos que iban teniendo gradualmente un piso ó dos mas á medida que se aproximaban á la callejuela piquebut de modo que este edificio muy elevado por el lado de la calle piquebut era muy bajo por el lado de la calle polonçot allí en el ángulo de que hemos hablado descendía hasta el punto de no ser más que una pequeña tapia esta pared no llegaba rectamente á la calle dibujaba un plano rebajado que ocultaba sus dos ángulos á dos observadores que estuviesen uno en la calle polonçot y otro en la de droit mur a partir de estos dos ángulos la pared se prolongaba por la calle polonçot hasta una casa que llevaba el número y por la calle droit mur donde su extensión era mucho más corta hasta el edificio sombrío de que hemos hablado y cuya fachada cortaba formando en la calle un nuevo ángulo entrante esta fachada era de triste aspecto no se veía en ella más que una ventana ó por mejor decir dos postigos revestidos de una capa de zinc y siempre cerrados la pintura que aquí hacemos de estos lugares es de una rigurosa exactitud y despertará de seguro un recuerdo fiel en los antiguos vecinos del barrio el ángulo rebajado estaba cubierto de una cosa semejante á una puerta colosal y miserable era una vasta reunión informe de tablas horizontales las de arriba más anchas que las de abajo unidas por largas abrazaderas de hierro trasversales al lado había una puerta cochera de ordinarias dimensiones y cuya construcción no se remontaba de seguro á más de cincuenta años un tilo extendía su ramaje por cima del ángulo rebajado y la pared estaba cubierta de hiedra por el lado de la calle polonçó en el inminente peligro en que se encontraba juan valjean aquel edificio sombrío tenía algo de deshabitado y de solitario que le atraía le recorrió ávidamente con los ojos se decía que si llegaba á penetrar en él quizá se salvaría concibió pues una idea y una esperanza en la parte media de la fachada de este edificio que daba á la calle de thoratmure habia en todas las ventanas de los diversos pisos viejos canalones en forma de embudos de plomo los variados curzamientos de los conductos que iban de un conducto central á estos embudos dibujaban sobre la pared una especie de árbol estas ramificaciones de los tubos con sus cien codos imitaban las parras deshojadas que se elevan torcidas ante la fachada de una casa de campo esta caprichosa espaldera de ramas de plomo y de hierro fué el primer objeto que llamó la atención de juan valjean sentó á cosette con la espalda apoyada en un guardacantón mandándola guardar silencio y corrió al sitio donde el conducto llegaba al suelo tal vez por allí podría escalarse la pared y entrar en la casa pero el conducto estaba destrozado e inútil y apenas tenía soldaduras por otro lado las ventanas de aquella parte del edificio y hasta las buhardillas tenían espesas barras de hierro además la luna iluminaba completamente esta fachada y hubiera podido vérsela escalar el hombre que le espiaba desde el extremo de la calle y qué habia de hacer cosette cómo habia de subirla á una casa de tres pisos renunció pues á subir por el conducto y siguió la pared á lo largo para volver á la calle cuando llegó al plano del ángulo en que habia dejado á cosette observó que desde allí nadie podia verle se ocultaba como acabamos de decir á todas las miradas de cualquier lado que viniesen además estaba en la sombra habia tambien allí dos puertas y podría forzarlas la pared por cima de la cual veia el tilo y la hiedra daba evidentemente á un jardin donde podría ocultarse á lo menos aunque aun no tenían hojas los árboles y pasar el resto de la noche el tiempo corría entre tanto era preciso decidirse pronto por algo examinó la puerta cochera y conoció en seguida que estaba condenada por dentro y por fuera se acercó a la otra puerta con más esperanza estaba muy decrépita su misma inmensidad la hacía poco sólida las tablas estaban podridas no tenía más que tres abrazaderas de hierro oxidadas le pareció posible agujerear aquella barrera carcomida pero examinándola más atentamente descubrió que aquella puerta no era puerta no tenia ni goznes ni bisagras ni cerradura ni hojas las barras de hierro la atravesaban de parte a parte sin solución de continuidad por las grietas de las tablas entrevió cascote y piedras groseramente cimentadas que los transeúntes podían ver aun hace diez años se vió pues obligado á conocer aunque lleno de consternación que aquella apariencia de puerta era simplemente un adorno de madera de la pared á que estaba unida era fácil arrancar una tabla pero se encontraría con una pared